En víspera una nueva jornada de lo que va a ser la tercera fecha del torneo regional federal de Amater, que tiene la participación del club Madariaga. Tengo para comentarte todo lo que sea la programación de este fin de semana. Está confirmado aquí el horario del partido para el próximo día domingo a la hora 17. Madariaga va a estar recibiendo la visita del club Central Goya, con una terna arbitral de la ciudad de Mercedes, encabezada por Ackerman. César Ojeda en una línea, César Martínez en la otra línea. No es el César Martínez que conocemos nosotros, pero es como segundo asistente. Para comentarte también que este torneo regional tiene otros partidos aquí en la provincia, de equipo que pertenece a la misma zona del partido. Es Victoria que recibe al otro equipo gollano a Huracán. Va a tener también una terna mercedeña arbitral de fin de semana. Juega en el domingo 17-15. Y en la ciudad de Santo Tomé, en Barcelona, que sacó un empate en posada ante Santos Pipó en su debut, juega por primera vez en su cancha, en Santo Tomé, recibiendo la visita de un equipo de Jardín América de Misiones. Así que todo viene un buen acontecimiento para la gente de Santo Tomé, que debuta en esta categoría, con una terna de corriente capital. Y lo que respecta a las otras actividades de la federación, tengo para comentarte que se quedó confirmado en la Asamblea General Ordinaria, que va a llevar la renovación de autoridades. Yo creo que te había comentado que se iba a hacer algo del día 16. Quedó confirmado que se va a hacer el próximo 23 de febrero en la ciudad de Curuzucuatiá. De acuerdo a las documentaciones que se presentaron el día de ayer en Corriente Capital, se ha autorizado para esa fecha. Así que estamos también encaminados en normalizar la situación de la federación, que va a llevar también a mucha actividad en el orden provincial con los torneos para los clubes correntinos. Walter, ¿ya se sabe cuántas fechas le dieron de sanción a los dos jugadores expulsados de Madrid en la fecha anterior allá en Goya? Sí, recién acaba de salir la sanción, si es cierto. Los dos X jugadores de Madrid tienen una fecha de suspensión, Cristian Encina y Elías González, los dos que fueron expulsados, de acuerdo al fallo que se emitió en la mañana de hoy en el Consejo Federal, ambos tienen una fecha de suspensión. Así que este fin de semana no juegan y cumplen ya la sanción y van a quedar habilitados para el próximo partido. Walter, quiero que me digas desde tu punto de vista, ¿qué pensás de Madrid? ¿Pensás que puede revertir el resultado y pensás que tiene posibilidad de poder salir campeón? Sí, Alan, en realidad la campaña va a ser buena, tiene una muy buena preparación, tiene un técnico que conoce la divisional, es un tema muy importante, está muy bien preparado físicamente y eso a la larga va a ser importante. Teniendo en cuenta que es una zona muy pareja, tenemos gente de Victoria, Comunicación, la gente de Goya que se ha preparado muy bien. Lo importante para Madriaga en este caso es hacerse fuerte de local, sacar todos los puntos y tratar de rescatar algunos puntitos afuera como para clasificar las siguientes instancias. Campeonar, estamos hablando de una empresa un poquito más grande, creo que por ahí había algún otro comentario, hiciste alguna otra nota, que por ahí es muy difícil, después uno va superando etapas y te vas encontrando con equipos más fuertes, con otro poderío económico, con otro tipo de jugadores, digamos. Entonces, para la región creo que Madriaga va a andar bien, el tema es conseguir uno de esas cuatro plazas. Hay que tener en cuenta, Alan, que este torneo que se está jugando en el torneo federal, que agrupó a todos los del federal B y a todos los que eran del C, estamos hablando de un torneo de 236 equipos en todo el país. Entonces, para cuatro plazas de ascenso, ¿no? Así que en un momento determinado, Madriaga debe continuar avanzando dentro del torneo, se va a encontrar con equipos de capitales de provincia con fuertes apoyos económicos, la gente de Posadas o la gente de Corriente Capital mismo, de Resistencia, de Paraná, de Concordia, son equipos que tienen otro tipo de apoyo económico y que pueden darse el lujo de contratar jugadores ya profesionales, digamos. Entonces, ahí se pondrá a poner un poquito de cuesta arriba para la gente de Madriaga. No obstante eso, para estas primeras instancias, yo le tengo mucha fe. Hay que recordar que la zona de Madriaga está integrada por cinco equipos, de los cuales van a avanzar dos a las siguientes etapas y con la eventualidad de que un tercero pueda avanzar siempre y cuando haga una muy buena campaña. De ahí la importancia de obtener la mayor cantidad de puntos acá de local, porque te permitiría acceder por lo menos a una de las plazas de clasificación directa o ser uno de los mejores terceros dentro de todas las zonas que es lo que te permite avanzar en el torneo. Y después se verá. Ahí empiezan los mano a mano, los ida y vuelta, ¿no? Hay que ver qué equipo te toca, si esos mano a mano es sistema Copa Libertadores, digamos, es matar o morir y te puede llegar a tocar un equipo accesible como te puede llegar a tocar un equipo difícil, un campo de juego difícil, una ciudad difícil, complicada. Y eso, ahí recibe a empezar el torneo para Madriaga, ¿no? Pero yo le tengo mucha fe. Es para una de esas cuatro plazas que puedan acceder al Federal A, donde hoy juegan Chacó Forever, donde hoy está Boca Unidos, donde hoy está Sarmiento de Chacos, donde está la gente de Formosa, Sol de América de Formosa. A esa instancia va, asciende estos equipos que están jugando este tipo de torneos, ¿no? Walter, recién me decías que el grupo de Madriaga está conformado por cinco equipos y que pasaban dos. Quería que me comentes un poco cómo se maneja el grupo, las fechas, son ida y vuelta, los partidos, ¿cómo es el tema? Sí, está conformado por cinco equipos de esta zona litoral del norte. De esos juegan todos contra todos a dos rondas. O sea, esta primera etapa se juegan partidos de todos contra todos y después viene la segunda ronda que se invierte en las localías, ¿no? Por ejemplo, Madriaga, en la primera fecha jugó con comunicaciones acá en el Agustín Faraldo. Cuando arranque la segunda ronda, pues Madriaga le tocará ir a jugar a Mercedes, digamos. O sea, que tiene para jugar, no saco mal la cuenta, ocho partidos. Después de esos ocho partidos, se verá si está, si clasifica dentro de esos primeros dos en la sumatoria de puntos para poder seguir dentro del torneo. Hay una, en esa primera instancia, de esos doscientos treinta y pico de equipos que te decía, ya más de la mitad de los participantes ya quedan eliminados. Y ahí empiezan estos mano a mano, digamos, hasta llegar a los cuatro ascensos. Cuatro ascensos que son por regiones. Así que estamos hablando de la región litoral, asciende un equipo, digamos. Así que por eso digo que el torneo es duro, es difícil, y económicamente también es costoso. Bueno, Walter, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más, esperando que la gente acompañe. En realidad, esta es una cruzada muy complicada para la gente de Madriaga, así que cuando la gente concurra al estadio, está apoyando al fútbol libreño, así que con su aporte y con su entrada ayuda a que la gente de Madriaga pueda seguir dentro del torneo. Así que los insto a que puedan acompañar a Madriaga este próximo domingo, aquí ahora 17, cuando reciba a Central Goya. Y bueno, en los próximos días estaremos hablando ya de inicio de las actividades acá locales con varios torneos que están en carpeta como para iniciar. ¿Ok?